Bien amigo de Banda Soporte Mirá lo que tengo acá, al pie del escenario Sebastián, el enano Te lavé la puerca ¿Cómo van, eh? Bien, 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 muy bien Estamos acá en gustazo realmente de casualidad, hay que decirlo Pero acá relajado Veniendo a ver a unos amigos De público De público, de civil ¿Se puede ser público a esta altura? Sí ¿Acá en Uruguay también? Más difícil capaz No, bueno, es diferente, es otro tipo, ¿no? De historia, no sé, convierte en alguien conocido Y ya no es más anónimo Y bueno, pero Pero no, se puede, ¿cómo no? Depende también del estado de ánimo o de cualquier persona Tener ganas de ir y darte Una movida Que sabés de pronto cómo podés llegar a ser Y siempre, por suerte Siempre ando con ganas de darme contra todo Así, no tengo que... Siempre para adelante, siempre para adelante como con la vela Que realmente, bueno, siempre lo hablamos Sabés que a mí me tocó entrevistar a muchas de las bandas que vinieron para acá Jereford, Los Chicos Don't Se Tiro Inclusive no te va a gustar Y siempre es inevitable como remitirse a la movida que abrió la vela, digamos Una puerta que abrió la vela y que de ahí en más Marcó un camino para el rock uruguayo acá en Argentina Y... ¿Sentís un poco de eso? Sí, sí O sea Siempre fue algo que siempre quisimos, ¿no? O sea, de hecho Hace años que cuando hicimos nuestro primer cemento Cuando hicimos nuestro primer teatro Siempre trajimos bandas de allá Entonces siempre Siempre fue esa la historia De cualquier espacio que pudiera generar la vela en otro lugar Tener la posibilidad de compartirlo con otras bandas Y además con otras actividades artísticas, digamos Como lo fue en su momento el teatro Siempre fue como algo que siempre quisimos hacer No sé si no cabe mucho la responsabilidad de haber abierto una puerta Y eso, o sea Me parece que cada banda está laburando en ese sentido Poniéndose un adicto de arena Para salir a mostrar lo que hacen Y a conocerlos a amigos, bandas, mundos Qué sé yo Están dando mucho justo ahora este intercambio Muy bien también porque en Uruguay está pasando cosas muy raras Están muy nuevas O sea, el rock uruguayo está Entre comillas En alza o de moda Algunos estamos esperando que la moda pase rockciva también Esa es la pregunta que seguía Pero bueno, es un buen momento para las bandas Y está bueno que esta nueva juventud de bandas Salga de Uruguay a mostrar ¿Sentís que es una lucha constante de las bandas Respecto de determinado sector? Justo es este momento que está como Que hay que remarla mucho más que antes ¿Cómo vivís eso? Los altas y bajas de la movida rockera Y lo vivo entendiéndolo O sea, no siempre Estar bueno, claro O sea, la vida se trata de eso, me parece Más allá de una banda Como los discos también O sea, como uno como compositor haciendo canciones Yo soy consciente que hago canciones lindas Hoy por hoy Y ahora vuelvo a hacer demos O sea, vamos Armamos en lo de Rafa, en lo de guitarrista Armamos ahí un pequeño estudio Y nos metemos a jugar con la música nuevamente Que es una de las etapas que personalmente a mí más me gusta Más allá de tocar Más allá de grabar discos Que me encanta Esta etapa es muy delicada Porque es donde cada uno muestra sus influencias En qué está musicalmente Su cabeza Y es como un reencuentro diferente ¿No? Como banda De hecho estar componiendo Y arreglando canciones Y así que bueno Empezamos ahora Mañana, lunes Me vuelvo Y empezamos a hacer ese viaje Que va a estar bueno Buenísimo, buenísimo Bueno, deseo la mejor de la suerte Entonces sé que ahí es donde Donde sale la papa, digamos Donde está la cosa La cocina Nos metimos a la cocina A cocinar un rato Así que bueno Muchísima suerte Métale para adelante Y esperando ansiosos El nuevo material de la vida Arriba Muchas gracias Saludos a toda la gente Nos vemos la próxima Cuídense Y vamos arriba Que se puede igual